Te perdemos ¿Por qué? Te perdemos, no tenemos tanque duro ¿Y yo creo que soy? No soy hijo Obvio, obvio es el resistente Obvio WTF Soy el tanque hijo ¿Por qué se luchan todo? Hoy no te hace pedir como buscar al medio artículo terminal Y me dijo que elija Phantom por su héroe No sé qué cosa Arriba, no te hayan medio Tendrás por eso Dice que era ahí contigo Por eso te pidió Phantom Pero eligió por lo que el quería Es la verdad Ese le sacaba escudo Arribame con él Vos tiras tu da y le revintas ¿Qué me saco primero? Sacate... ¿Para mí qué es la máscara? ¿O él se va a sacar? No, la... Tú puedes sacar este ¿Puedes sacar este? No, y máscara, te digo Máscara, dale... ¿Daga? ¿O qué es lo que hago? Ah no, da este Da... Y Puch vino conmigo, boludo No, ya le estoy diciendo... Mami Te hizo limpia acá, ya la puta Esta... ¿Qué tal si alguien viene? 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 ¿Una vez de acercar? Yo me di medio Dejame un... Empeñate un... ¡Vivo! Tengo un lag boludo Slither Hanma, que el luna está en medio, ¿no? No, él dijo que no había poder A la luna No delay Patrullo Sí Guard well First blood First blood Yes I rush to defend Yeah You're in the water Onward Not for you I go Keep a lookout On their tail Look to the foe Patrolling To the super 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 When we have level 6 We're going to go through them To the super No mercy My power grows Onward I go Cowards Guard well Guard well I rush to defend I rush to defend Vigilance To the deeps To the deeps with you Keep a lookout You're running Delay Delay Slither No delay Slither ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡A la lucha! ¡A la guardia! ¡No despedida! ¡Sí! ¡Sí! ¡A después de ellos! ¡Slyther! ¡Los hombres guíenme! ¡Sí! ¡A después de ti! ¡Slyther! Look to the foal! Keep a lookout! Onward After them I rush to defend I go Look at the foe Guard well To fight I rush to defend Face me Regeneration Deep ones guide me Yes I'm on to you Onward I'm not ready I go Patrolling Your top tower is under attack Casi no lo llevo Yes Vigilance Keep a lookout Yes No delay To the fight I have a level Mr. Arthur Deep ones guide me I'm not ready What are you doing? He takes all the weapons Who killed him? 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 And you killed him? I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry No mercy No You're not out of the tower No No Not yet Aquí viene la Crystall, viene la Crystall detrás Acá se ve más garrito Sí, sí que hay una Crystall Abren el Bounty acá Esto debe hacer mi vida fácil ¡Suscríbete! ¿Qué fue eso, boludo? ¡Suscríbete! Sí, yo le maté y después me mató ¿Cómo fue? Esa es la primera pregunta, mira, hace un post, entra y mira Chao ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Hija de puta, salia ahi boludo Guarda bien En guarda Ya no esta la cristalina Si ¿Que tal harás? Ya estoneado? No La cora es que me persigue a su No se ve donde estan A la lucha Estes en el agua Scut bait Voy a quejar muchisima boludo Quien lo contra tan duro boludo Cuidado con el fuego Solo contra el mundo Cuidado un cuidado Tu torero medio está bajo ataque No se ve No se ve Patrolando Pobre que mierda Se volvió Mi mamá me esta hablando ahi Ni me voy a donde entrar Eh Ahora No se ve No se ve No se ve No se ve Ni me voy El enemigo está en contra de los enemigos El enemigo está en contra de los enemigos Ufff, vea como pude No entiendo viendo esta mierda Que cosa veo Alas, panto Automana Sí Algo habrá ayudado que le haya sacado conmigo Siempre Vea al enemigo Patrolando 3 Voy Vea al enemigo Descambi Vea al enemigo Me proponete El enemigo está enjejado El enemigo está enganchado Vení nomás allá, que estés, donde estés Tiene misiles, ahí no está Qué gusto usar la fandom, no? Voy a tener que esperar para rematar, no? Vos cuando ve que alguien tiene la nubecita arriba A ese reventarle porque vos tenés daño crítico Y él le saca toda la armadura, le saca luego Y le pone menos 10 por ahí Menos 10 por ahí le pone Entonces vos te pasea, boludo Por eso ve que Ayer con Cama León reventamos, boludo Porque él esperaba que yo le ponga mi nubecita Le tiraba a daga Y él saca lo técnicamente en la mitad Cuando ya se oden, su hora Y después ya le hace a tu crítico Y Lomo en la cebola Por eso te digo, es verdad No, no, no No, no, no No, no Una long way To see you die Patrolling Deep ones guide me No, no Y ya estoy por tener nada No, no Misery Que le hago a este ahora? Que tenes ya? Eh? No, no solo ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Me rusho para defender. No solo. ¡Vamos a la feo! ¿Vamos a la feo? ¿Vamos a tirar esa mierda? La Phantom en sí luego saca mucho, pero cuando le tiras esa mierda ahí es peor. Después de ellos, no estoy listo. Mi fuerza aumenta a la feo. Ay, me bloqueó mi edad. No podía salir de ahí. 40 segundos. 40 segundos. Hace mucho tiempo. No está el Puch. Guarda bien. Patrullo. 20 segundos. En sobre tu cabeza. 90 segundos. Your bottom tower is under attack. Yes. Diez segundos. Are fortified. The enemies top tower has fallen. Y Veidz. Voy à mi. ¿Dé leur correr? ¿Vas? No veo tus... profundamente me engañó. Tienes que ir de las lágrimas, ¡ Negative! ¡Squeedotol! ¡Squeedotol! Equisito profundamente me engañó. Tenia ojo para ella Tenia ojo para ella Tenia ojo para ella Jajajajaja ¿Dónde está Boron? ¡Ah, Rivan! ¿Temos que te vas haciendo? Ok Qué divertido una caída por el Boron ¿Mira cómo le ha matado a Toito? Hasta en esta, hasta en esta jugada hijo Le damos hasta nada Vácame, vácame, vácame No estoy listo No estoy listo Ah, se fueron todo, correr todo Medio Guarda bien Cuidado Tengo poquísima vida, ¿no? Vigilance Vigilance Slither Tú me das vida, boludo, ¿eh? Sí, yo tengo... Vladimir Vladimir Sí Está empuchando de verdad Aquí está el Warlock Şimdi Sí Me Te F Shane Es Es Arte ¿Quieres Estas escurrieron de mi tío ¡Vacato! 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 Mira a torturo Hay un florento que me cura ¡Maldito! ¡Cada de MULP! Ahora te duermas en el profundo Es increíble como le saque la mitad de su vida con un golpe Me hace el mismo que el Vladimir o me hago Cuando uno ya tiene el Vladimir no le sale el otro Acepte no me hago el Me cabe Si quieres Esta es la bota no? No, la hiciste ya es la bota Pero siempre tienes que hacerte la bota azul La que es para ser más rápida A la... La que va activas Si Yo voy a agarrar en el sistema 3 Que venga nuevo Que venga viejo Me voy No puedo probar a tirarle mi ulti a 7 No me voy a conseguiste No me voy a hacer No me voy a hacer No me voy a hacer Que venga viejo Que venga viejo Y la llena que tenia olo 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 Y eso que uno de los itens mas Densos para Slarra es el Mordigan Y la llena que tenia olo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 armadito, pero no mató ni uno, boludo, el... No hay por nada, ¿verdad? Y por ahora no. Llámame LinkedBloya de juego. El rojan tiene el link, parece, ¿no? Cuando tiene algo que más, ¿sí? Puedo decir. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sí, por la vista. ¿Ya no crees? Escribile. Yo me compré la... Yo me compré la gema porque estaba rompiendo la ola Crystal y... Tap Templar. Sí, rechazo, lo doy a mi llamada, bro. A ver, hago uno más allá. ¿Cuánto es medio de media? No me... La Peor, era la Luna. te dijo buscar medio arturo si quiero probarlo bueno mi hero favorito no sé usarla en el dedo dotados práctica viejo fuerte es el escuchar tú no tiene que bajar nomás en el disco a 50 trabajaron yo te tengo menos 50 lo tengo 88 yo voy a elegir la hora de viejo le voy a elegir la hora de viejo mira yo ya me dio que ha platicado otro día falta la reliquia 10.000 lo más allá para la vida ah bueno no compraste nada elena de facha falta la reliquia 10.000 todo es sorteo otra vez peor hermano que cosa no me encontro dale listo último dale lo vacio no quiero nomas elegir la entrada si voy a juzgar o no dale listo último dale yo lo elijo primero siempre tu turno a elegir tu turno a elegir Yo creo que de verdad necesita que anime real de tango Y ya más o menos se regalaron Porque los dos son débiles en línea ahora Y una vez que yo tenga mi ulti La drop si se va a la línea acostado pierde Sniper Una mierda Ojalá que no saque Zeus, es de abisígolo ¿Qué tiene que sacar? Es de cuelda Es de cuelda ¿Qué es el tema? Concha tu madre Se ve si o si Smith ¿Verdad? Si boludo Por eso le pute Ahora ya tiene que ir en línea boludo si o si Que se ve una cagada boludo Una línea normal ¿Verdad? 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 No es tan buena combinación la has pasado pero vamos Pruebalo ¿Verdad? 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 ¿Siete? Cuatro Tres Dos Uno Tengo ya esto ¿Verdad? Los hombres, envíenme adelante. Yo voy. Muere, muere. Hija de puta, usó su envi. No, no, usó su envi. Si, por eso desapareció, boludo. No, no, como dice ahí, tiene su... Su... Su dada. Su dada. Para, por qué? Que onda, peón? Quien está ahí? Seus. Para la lucha. Cuidado al enemigo. No, no, no. No, no, no. Muere, 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 muere. Torre, torre, torre. A mí me golpea mucho golpe. Me rusho a defender. Gol, no, no, no. Los hombres, guíenme. Y guíenme. Sí. Sí. Patrullo. Voy. Sí. Sí. Los hombres, guíenme. Me guíenme. Voy. Sí. Seguí. 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 En la lucha. Seguí. 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 Me guíenme. Sí. Seguí. ¡Qué imbécil es ese Zeo, boludo! ¡Arriba, Zeo! ¡Eso está abajo! ¡Arriba, Zeo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Peyton, peyton! ¡Arriba! ¡Deja de regalar oro, la puta que te parió, Zeo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien de regalar oro, boludo! ¡Rápido, vamos a regalar oro, no hay que termine rápido esta partida, boludo! ¡No, no vamos a estresar el pedo! ¡No, no, no, no es pedo ahora sí, boludo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo le antes me animo a entregar, boludo! ¡Cowards! ¡Vamos a entregar, boludo! ¡Vamos a empezar de nuevo bien, boludo! ¡Vamos a empezar de nuevo bien, boludo! ¡Vamos a empezar de nuevo, no, boludo! ¡Vamos a empezar de nuevo, no, boludo! ¡Yo le estoy en el mismo nivel real que la Dove! ¡Le estoy comiendo, realmente! ¡Le... ¡Le saco los crips y todo! ¡Sí, pero acá no va a dar, boludo! ¡Vamos a seguir! ¡Sí! ¡No de desayuno! ¡Tipa las escalas! ¡Las arriba de tu cabeza! ¡Suscríbete al lado de mi frontera! ¡Suscríbete al defensor! ¡Guarda bien! ¡Sí! Tu torre top está bajo ataque. ¡Suscríbete al defensor! ¿Taryeron? ¡Suscríbete al defensor! ¡Suscríbete al defensor! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al defensor! ¡Suscríbete al defensor! ¡Gracias! ¡Gracias! Tu turno para ban 5 segundos restan Tu turno para ban ¿Qué me ha dado a tango? ¿Qué me ha dado a tango? No 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 que dice? ah yo me atango corre que onda yo y que dice? yo me conecte no, yo te veo ahi esta es igual como no 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 Zlada yes it's in the bag prepare for battle que, 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 que jodido atar eterna voy a tratar de deben hacer ese juzgar que habia en mi el chavo ya vino el chavo ya vino, cabrón el chavo ya vino, cabrón el chavo ya vino, cabrón pelotus pelotus el chavo ya vino voces I go Scorcher Dati Ponce Send me for Slither Onward Seguimos de descargar No, 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 no Carajo, dios No delay. On their tail. Not for you. I rush to defend. After them. On guard. Run out. My power grows. Deep ones guide me. Yes. I'm on to you. Patrolling. Keep a lookout. Yes, namask. Ha 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 ha. Attack. Patrolling. Look to the foe. Coming through. Scaling up. High lash to defend. Onward. Yes. Core. Yes. Your middle tower is under attack. Guard well. Deep ones guide me. I'll do it for a fin. I... Go. No delay. No delay. No delay. Keep a lookout. Yes. Yes. Qué difícil tan medusa de es, boludo. Se va a Chavos contigo porque le persigue... Earth Shaker. Le persigue Earth Shaker atro. 2 2 3 ¡Suscríbete al enemigo! ¡Sí! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Slither! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¿Qué? Estás violando peor Y todas las horas estás a suscribir, me denega todo Yo trato de denegar, yo le denego tan Justo cuando aprendí a denegar Ella mil veces mejor hace 6 y 4 tengo yo No sé cuándo debe tener ella Ella tiene nivel 6 y yo tengo 5 No sé No sé No sé Sí Ahí Yo 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 no creo que le pueda saltar a ella Porque me la hace su gol, y yo me quedo congelado Yo 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 No 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 ¿Con otra falda? 90 de experiencia Guarda bien En el nivel 8 está allá No es tiempo todavía Ve a la torre En su cabeza Voy a descargar esta Vigilación A la lucha No estoy olvidada ahora Voy No delay Deep Ones guide me Face me You're in Deep Water You're in Deep Water You're in Deep Water Tu torero medio está bajo ataque ¡Sí! Slither Coward Será que tiene su ultima guerra eh? Ay moma No, ese no se habilita enseguida Tu torero medio ha sido deniado Que mierda bro Le coge Medusa Le coge a mi Pue la lucha Más de la lucha La estructura se descanse Deja la estructura se descanse I rush to defend Attack Slither Deep Ones guide me I go You need to burn Your top tower is under attack Yes On their tail No delay In over your head Yes What damage does that Medusa do Onward No mercy 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 There are That man He was dead There is a box There is a box Si Si Is it the fight? ¿Es Silicon Valley? Si The end of the fight ¿Se la tiran? Si A sube a la derecha ¿Deués ir abajo? Si Veamos a ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Unos de los debatones está caído! ¡A hola! ¡Suscríbete! Ahora está remontando a otros mitios ¿Qué es esto? ¿Crees cuánto días tienes? ¿Crees que usted tiene assets? ¡There, I go! Ahora al telepor ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vadlo! ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué? Yo otro seguí natural No le puedo saltar, ¿verdad? Ahí no mata No le puedo saltar, ¿verdad? No me dispone No me dispone No me dispone ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? 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 Me doy medio empujar medio Sí, sí. Patruling. Your little heart is on the attack. Yes. Regeneration. Look to the foe. Who die is a fundamental of the universe. Dude, Medusa is so strong. Deep ones guide me. On their tail. I rush to defend. The enemy's top tower has fallen. Yes. Don't die, man. Double duty. Keep a lookout. Incredible. I have a bitch. I don't have anything. No, I don't have any damage. No, no. No, no. No, no. No, no. I'm sorry. ¡Suscríbete al caos! ¡Tienes que enfrentarme! ¡Se ve a la feo! Tu torero debajo está bajo ataque. ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo está bajo! ¡Pues, tu torero debajo está bajo ataque! ¡Suscríbete! ¡No te sentí! ¡Suscríbete! ¡No te sentí! ¡Suscríbete! 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 ¡Cowards! ¡Guard well! ¡Yes! ¡Sliver! ¡Haste! ¡Ay, go! ¡Lo haré por un fin! ¡Vigilancia! ¿Qué es Kakaizer? ¿Por qué? ¡No! ¡Estás en el agua! ¡Ah! Te ha escrito como estoy corriendo, bro ¡No! 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 ¡Nada! ¡No! 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 ¿Vos necesitas ver una nubecita o no? Y ahí atacas Yes Deep Ones guide me Hey Nena Medusa, vení Ronald Si, Ronald es tu neile, ese zapito Aún le comí un zapito Yo le salto boludo Ya está marcada Ya está marcada, no Medusa Yeah Por favor ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Quién puede ser? ¿Double damage? Si Yo Esta no me gustó, papá ¡Qué joder, loco! ¡Uuu! ¡Rico comida! ¡No! 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 Alguien reemplazó al axio ¿Qué? ¿Vale a traer a mí acá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás en el agua profunda? ¿Vale a ver cómo van a morir? ¿Vale 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 a morir? Ya tengo BKB ¡Vale a morir! ¡Vale a morir! ¡Vale a morir! ¡Vale a morir! ¡No hasta ahora! ¡Vale a morir! 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 ¡Pues en busca de la fuerza! ¡Ese satanic me salvó la vida, boludo! Y el satanic es para eso, boludo Yo me voy a comprar desoladora por comprarme nomas ya, boludo Ataque Ataque Si Las estructuras radianas están fortificadas Puedo usar esa torre del enemigo ha caído Este te da mucha manada Ataque 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 Que fuerte me pegaba su torre, boludo Esa te parece una medalla que tiene agua azul en el medio Esa es la enteteria Esa Esa torre del enemigo ha caído Dejo Si Esa torre del enemigo ha caído Ataque Lo Blu Te parece que Esa torre del enemigo ha caído Esa torre del enemigo ha caído Deja Algo Deja 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 No se si, seguro salió Aquí se, seguro salió Pero si, seguro salió Hay que unirme O sea, pero seguro salió Pero si, seguro salió Hey Shaker ¿Para cuándo me voy a ir ahora? ¿Para cuándo me voy a ir ahora? ¡Tiene el link! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tiene el link! ¡Tiene el link! ¡Tiene el link! ¡Tiene el link! ¡Perdón! ¿Qué pasó? ¡Tiene el link! ¡Vamos a guardar! ¡Gracias! Perdón, si, te ganas! Pertón, si, está ganando para mí ¡Ale tostado! ¡Estoy listo para todos lados! Eh... ¡Roshan va! ¿Para qué? No hay que ver el Jager en el medio Ven Miko No hay que ver No hay que ver No hay que ver No puedo pasar No hay que ver No hay que ver ¿Qué me va a llevar ese? ¡Boss! Quiero comprar algo aquí mismo ¡A los deeps con ti! ¡Vigilantes! ¡Aquí a guardar! ¡Nada gracia! ¡Face me! ¡Yes! ¡I go! ¡Yori! ¡Sliver! ¡Onward! ¡Aquí a guardar! ¡Aquí a guardar! ¡Face me! ¡Aquí a guardar! ¡Aquí a guardar! ¡Aquí a guardar! ¡Face me! ¡Face me! ¡Face me! ¡Aquí a guardar! ¡Aquí a guardar! ¡Face me! ¡Face me! ¡Lenigma! ¡Aquí a guardar! ¡Face me! ¡Face me! ¡Face me! ¡Suscríbete al canal! 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 que malo 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 malo no lo hace para si y no lo hace no lo hace se ataca ¡Aquí! 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 ¡Sí! ¡Generación! ¿Quién se ha convertido aquí? ¡Eso es un hombre que me guió! ¡Sí! ¡Aquí! 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 ¡Qué mierda, boludo! Posible que empuje en 8 segundos yo revivo Yo tengo ¡Ah! ¡No, boludo! ¡Vamos a perder ese tiempo porque este se recarga otra vez! ¡Aquí! 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 ¡No stopping me! ¡No delay! ¡Patroling! ¡Tip the scales! ¡Aquí! 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 ¡Que jamás! ¡Aquí! 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 ¡No delay! ¡No delay! ¡No delay! ¡Soytale! ¡No! ¡No lleno! ¿Quién nos ha hallado? Galina Están todos ahorita un base, boludo ¿Quién nos ha hallado? ¿Quién nos ha hallado? ¿Quién nos ha hallado? ¿Quién nos ha hallado? ¡Mata! Sí, creo que sí Yo matele ni modo, ¿no? Vamos a aguantar, viejo La onda es hacerse invi entrar en la base No, aguantar en base ahora Hay que ser humilde y quedarnos acá nomás ¿Quién nos ha hallado? ¿Quién nos ha hallado? ¿Quién nos ha hallado? ¿Quién nos ha hallado? Por su le están agregando Deep Ones, guide me Dyer's structures are fortified No delay ¡Juggernaut! Your middle tower is under attack Pino Burje W on I'm not ready To the fight Your middle tower is esta me jodí mana esta trolla no puede ser boludo El enemigo de la guerra se cae Murió y alaga Si hacen plata yo río o no Y ala El enemigo de la raquilla Se cae Me da shelter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidaos que hay en este Medusa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no era Hathor ¿Por qué tengo que lo que hace ahí? Están todos vivos ahí, ¿verdad? Sí, vamos a matar, hijo Hay que darme más nada todo acá ¿Aguantamos o no vamos? Sí, por eso Tu barraca medio está bajo ataque Tu barraca medio ha caído Tu barraca medio está bajo ataque No se puede, boludo No se puede, boludo No Si, por eso Tu barraca medio está bajo ataque No se puede, boludo Tu barraca medio ha caído Tu barraca medio está bajo ataque ¡Qué PWG! Bicho, que P doble que? Ni idea, boló Ya esta ya, viejo Te usé ya a juzgar Como el culo, bro Que vos mientras duro Bueno El tipo se desconectó, boló No, pero yo también No me hice BKB Y active mi fueguito No le podíamos matar todo Con mi fueguito Hice una cuanta cagada, eh Y ahí ya perdimos ventajas Casi hice No sé, ya sé Nunca me voy a armar esas cositas para hacer rápido BKB, no me voy a volar y le cagaba todo Si Ese fue lo que nos cagó Hablamos, viejo Hablamos Bye, bye